Que levante la mano la gente que dice que Cristo es el Señor Y que den un grito de jubilo Gloria a Dios Y que levante la mano la gente que dice que Cristo es el Señor Y que den un grito de jubilo Gloria a Dios Y que den un grito de jubilo Gloria a Dios Ay, pisa, pisa, que pisa, 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 pisa de la cola al enemigo Ay, pisa, pisa, que pisa, 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 pisa de la cola al enemigo Y no me vengas con amaraco, no me vengas con tigueras Y no me vengas con amaraco, no me vengas con tigueras Que todo lo puede en Cristo, te pisoteo, ay, que tú lo sabes Que todo lo puede en Cristo, te pisoteo, ay, que tú lo sabes Pisa, pisa, que pisa, 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 pisa de la cola al enemigo Ay, pisa, pisa, que pisa, 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 pisa de la cola al enemigo Y que levante la mano la gente que dice que Cristo es el Señor Que levante la mano la gente que dice que Cristo es el Señor Y que den un grito de júbilo, gloria a Dios Y que den un grito de júbilo, gloria a Dios Ay, pisa, pisa, que pisa, 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 que pisa, pisa, pisa Písale en la cola al enemigo Ay, pisa, pisa, que pisa, 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 pisa Písale en la cola al enemigo Y no me vengas con amaracón, no me vengas con tigueras No me vengas con amaracón, no me vengas con tigueras Que todo lo puede en Cristo, te pisoteo, ay que tú lo sabes Que todo lo puede en Cristo, te pisoteo, ay que tú lo sabes Pisa, pisa, que pisa, 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 pisa Písale en la cola al enemigo Ay, pisa, 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 pisa de la cola al enemigo ¡Gracias!